El día de hoy una charla bastante interesante por, decirlo de alguna manera, por la rareza de la patología que vamos a presentar. Es un caso que manejamos en el Hospital Infantil de San José y pues es un caso que nos enseñó en retrospectiva bastante, pero cuando nos enfrentamos a él, pues del todo no conocíamos muy bien qué hacer, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla y en el transcurso de la presentación de caso. Es una patología que nos va a enseñar mucho para cuando en el transcurso de nuestra vida, porque no es muy común, nos volvamos a encontrar con ella, podamos manejarla de una mejor manera. El día de hoy la doctora Nátaly Camargo nos va a presentar el tema de duplicaciones del tracto alimentario. Esperamos que sea de su agrado y pues sin más comencemos, Nátaly. Bueno, entonces buenas noches a todos. Entonces vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Entonces tenemos un paciente de 18 meses de edad con cuadro clínico desde el nacimiento consistente en deposiciones líquidas que a veces el hábito intestinal duraba pues sin hacer deposición aproximadamente dos días. Consultaba también porque pues tenía diarrea, a veces pues rebosamiento también, ensuciaba pues los interiores. Entonces pues consultó porque presentaba distensión abdominal que se exacerbaba hace tres días, no fiebre, no hemés, no náuseas, ningún otro síntoma asociado. Como hallazgo también importante, la mamá nos mostró este video que se los voy a compartir, en donde vemos el peristaltismo intestinal en la pared abdominal. Voy a dar un tiempo para que ustedes vean el video. Y vemos cómo era marcada esa distensión también y que podíamos ver pues el peristaltismo de el asa. Entonces, en cuanto a antecedentes prenatales, un recién nacido a término, 38 semanas, parto vaginal. La mamá no recuerda muy bien, pero dice que presentó meconio a las 24 horas, sin embargo, pues no fue una información confiable. En cuanto a antecedentes hospitalarios, una bronquiolitis a los seis meses, quirúrgicos negativo. En cuanto al examen físico de ingreso, tenemos un paciente alerta con deshidratación grado 1. Signos vitales que vemos ahí están normales. El abdomen se encontraba muy distendido. Podíamos ver también en la pared abdominal el peristaltismo de las asas intestinales. Era hablando, no impresionaba, doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Y vemos ahí los paraclínicos de ingreso que se encontraban normales. Entonces, realizamos una radiografía de ingreso, que es la que ustedes ven ahí, en donde hemos, pues, importante extensión gaseosa de asas intestinales, con imagen de nivel hidroaéreo a nivel del hipocondrio izquierdo, no viseromegalias, ni evidencia de calcificaciones. También realizamos, entonces, una ecografía abdominal con reporte, en donde se fue un estudio técnicamente limitado por interposición de gas intestinal, escasa cantidad de líquido libre en gotera parietocólica izquierda, distensión de asas intestinales con aumento del gas intestinal. Los demás órganos, como hígado, vaso, riñones, se encontraban normales. Entonces, de acuerdo a este cuadro clínico del paciente y lo que les he comentado, vamos acá a hacer la primera pregunta, que cuál sería la impresión diagnóstica de ustedes. Bueno, entonces, vamos a ver los resultados. Entonces, bueno, la mayoría, pues, de las personas, el 42%, respondieron que Hirschblum y invaginación intestinal, también un 16%, con estreñimiento crónico 16%, todas las anteriores también 16%, y, pues, el menos común fue más abdominal. Entonces, continuemos. Entonces, nosotros, nuestra primera impresión diagnóstica fue un Hirschblum que el paciente cursaba con una colitis, iniciamos el manejo antibiótico y se le dio inicio con irrigaciones endorrectales. Se le hicieron varias irrigaciones endorrectales y el paciente no mejoraba. Cuando se le hacía las irrigaciones endorrectales, sí salía bastante gas, pero no mejoraba su distensión abdominal. Y en cuanto a la deposición, esta seguía siendo líquida, pero, pues, muy escasa. Sabemos ahí, entonces, la radiografía de control que dijimos al paciente, marcada distensión de las asas intestinales. Entonces, nosotros decidimos realizarle al paciente un colon por enema, con reporte de radiología, con adecuado patrón de la obstruación o efectos de llenamiento que sugieran presencia de masas, sigmoides redundante en relación con dolicocolon, y en cuanto a conclusión, dilatación de asas intestinales abundante en materia pecal en marco cólico. Entonces, es la que estamos viendo acá. Entonces, vamos acá a preguntar la siguiente, que es, pues, de acuerdo al caso clínico y de acuerdo a este colon por enema, ustedes qué conducta hubieran tomado. Bueno, entonces, vamos a ver las respuestas. Entonces, pues, vemos que el 50% de las personas que estamos acá le hubieran realizado una tomografía de abdomen contrastada y el otro 50% de los que estamos acá hubiera realizado un mapeo. Lo que nosotros, pues, decidimos en ese momento fue realizarle al paciente un mapeo por la paroscopia. Entonces, pues, hicimos una laparoscopia, ingresamos, realmente fue un poco difícil porque las asas estaban muy distendidas, el campo de trabajo, pues, era muy pequeño. Pensamos que era un histone total, entonces decidimos biopsiar o sacar, pues, el apéndice secal, lo sacamos por un trocar y, pues, resecamos el apéndice secal, lo volvimos a introducir, volvimos a hacerle a la paroscopia diagnóstica y, pues, cuando vemos, nos encontramos con dos apéndices, porque cuando sacamos el apéndice por el trocar no lo resecamos totalmente y vimos que se encontraban dos apéndices, realmente, pues, era muy difícil por la distensión de las asas. Decidimos realizar una laparotomía y encontramos, pues, los siguientes hallazgos que les voy a compartir, entonces, acá las fotos de la cirugía. Al ingresar a la cavidad abdominal, también nos encontramos con un conducto, un palo mesentérico, el cual se resecó. Vemos acá, entonces, cuando ya hacemos la visceración de las asas, encontramos que tiene dos apéndices secales, dos ciegos, una duplicación de colon tubular, como vemos acá, acá está el hílion, llegando a las dos válvulas hílio secales. Vemos acá los dos ciegos, los dos apéndices, y vemos que esta duplicación iba desde el ciego, como vemos acá, y terminaban unidas en un bolsón muy grande que las dos se conectaban al sigmoide. Entonces, lo que, pues, fue un poco difícil, lo que nosotros, pues, decimos realizar en ese momento, fue realizar la resección de todo este colon duplicado, junto con el colon nativo. Hicimos una anastomosis desde el hílion hasta el sigmoides. Hicimos una anastomosis latero-lateral con sutura mecánica. Vemos acá, entonces, la pieza quirúrgica. Acá está un colon y acá está el otro colon. Y, en cuanto a la patología, acá vemos las imágenes. Entonces, vemos los dos apéndices, los dos ciegos. Vemos acá, entonces, un colon y el otro colon. En estas fotografías también se pueden observar. Y, en cuanto a la patología macroscópica, la descrien como dos segmentos colónicos, unidos por un tabique fibroso que medían aproximadamente 61 centímetros de longitud, con un diámetro que varía desde 2 a 5 centímetros. Dos bordes de sección abiertos, el mayor de 3 centímetros y el menor de 1.5 centímetros. Ambos segmentos venían provistos de apéndice secal. Y, en cuanto a la histología, en cuanto los dos, pues, se estudiaron las dos paredes con una histología de la pared colónica usual y un componente epitelial y estromal sin atipia y sin mucosa ectópica. Esta fue la radiografía que se le hizo al paciente después de la realización de la cirugía. Después, el paciente en pocos días toleró la nutrición, la vía oral y se le dio egreso y, pues, en este momento está bien y está en su casa. Entonces, pues, aquí viene la última pregunta que vamos a realizar y es que cuál es la localización más frecuente de estas duplicaciones del tracto alimentario. Entonces, bueno, vamos a ver los resultados. Entonces, bueno, la mayoría, el 68% responde que el intestino delgado. Estoy, pues, de acuerdo y es así. Entonces, vamos a iniciar nuestra revisión. Vamos a hablar un poco de historia. El primer informe fue de Calder en 1733, en donde, pues, esta patología tuvo varias denominaciones. Se llamaban anteriormente divertículos gigantes, quistes entogénicos, ilionodúplex de ayunal, quistes torácicos gigantes, duplicaciones o reduplicaciones o divertículos de Mechel inusuales. Posteriormente, entonces, en 1937, William Ellatt realizó una denominación común para estas duplicaciones, denominando las duplicaciones del tracto alimentario, y que éstas debían cumplir tres características. Una de ellas era que tuviera una presencia, una capa bien desarrollada de músculo liso. La segunda es que tuviera un revestimiento epitelial, que presentara algún tipo de mucosa del tracto gastrointestinal. La tercera es que estuviera con una asociación anatómica íntima con alguna porción del tracto gastrointestinal. Posteriormente, en 1953, Gross informa 68 casos de duplicación a nivel del tracto gastrointestinal en su libro de cirugía de la infancia y la niñez. Y en 1958, Suenso publica también sobre esta patología en su libro sobre cirugía pediátrica, y pues le dedica un capítulo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es un poquito más predominante en los hombres que las mujeres, 1.2 a 1. La sintomatología pues va a depender de la localización y la presencia de mucosa ectópica de donde se encuentra la duplicación. Dos tercios se van a localizar en la cavidad abdominal y la mitad de estos se van a localizar a nivel yeyuno-ileal. El 20% están localizados en el tórax. Tiene una alta incidencia de anomalías como son malformaciones espinales, en particular cuando se asocian a lesiones torácicas o duplicaciones toraco-abdominales, malrotación intestinal, atresias, varias duplicaciones, anomalías del tracto genitourinario o anomalías esqueléticas. Y esta tiene una incidencia de 1 en cada 4.500 recién nacidas, que es lo que pues se encuentra en la literatura. Entonces, en cuanto a frecuencia de localización, vamos a ver que lo más frecuente es que estas se localicen en el yeyuno-ileal con un 44%, en el esófago un 20%, colon 15%, a nivel gástrico 7%, duenal y recta de 5%. La mayoría de estas duplicaciones van a ser quísticas, un 75% y un 25% de estas van a ser tubulares. En cuanto a las características en común, la mayoría de estas, pero pues no el 100%, pero sí la mayoría se va a localizar al lado mesentérico del intestino, van a compartir un suministro sanguíneo con el intestino nativo. Ya como dije, pueden ser quísticas o tubulares, forman parte de la pared gastrointestinal. El 35% de estas pueden tener un tejido heterotópico, el principal es gástrico y le continúa el pancreático, contienen un epitelio gastrointestinal y contienen músculo liso. Entonces, en cuanto a las teorías, realmente no hay una que unifique todas estas duplicaciones, pero pues se han propuesto varias, una de ellas es la de twinning process o emparejamiento parcial, que fue propuesta por Ravitz en 1953, que esta pues postula la formación segmentaria incompleta de la luz intestinal, que ocasiona que haya duplicaciones tubulares colorrectales, principalmente esta teoría aplica para el intestino posterior, que se van a acompañar de malformaciones geniturinarias. En cuanto a otra teoría, que es la teoría de la notocorda dividida y de la adhesión anómala, entonces pues recordemos que en la tercera semana de gestación, la notocorda, como vemos acá, esta va a crecer en dirección cefálica, comenzando una estrecha asociación con el endodermo, separándose de las células endodérmicas y durante la separación aparece un espacio, una notocorda, a través del cual un divertículo intestino anterior se puede herniar por un desprendimiento, pues incompleto. Entonces, estas células endodérmicas del intestino anterior en desarrollo se adhieren al ectodermo para formar un quiste o también pueden permanecer unidas a la notocorda, actuando como una barrera de fusión del mesodermo vertebral, lo que da como resultado de una espina bífida. Entonces, principalmente estas se localizan a nivel dorsal de la mayoría de las duplicaciones del tracto digestivo en el tórax y se asocian con anomalías de la columna vertebral, que es una de las principales teorías que aplica para las duplicaciones del intestino anterior, principalmente en los quistes ectodérmicos. Y en cuanto a la otra teoría también postulada, la teoría del divertículo y defectos de canalización, propuesta en 1944 por Bremer, en donde pues también recordar que en la sexta semana de vida, la luz del tubo digestivo está revestida por unas células similares a las de la vía respiratoria, las cuales van a crecer ocruyendo la luz y posteriormente se va a producir unas secreciones en el espacio intracelular que forman vacuolas, que estas se unen para formar una nueva luz o lo que se reconoce como una recanalización. Entonces, si alguna de estas vacuolas no se unen, formando pues adecuadamente la luz, se puede formar un quiste que va a estar rodeado de una capa muscular dando origen a los quistes de duplicación. Sin embargo, pues tener en cuenta que esta teoría no explica todas las causas, principalmente cuando en ellas existe una mucosa heterotópica o que la mayoría de las duplicaciones se encuentran en la parte del mesentérico. Entonces, pues esta también es una de las teorías postuladas. Y las otras teorías es las teorías de los factores ambientales, en donde dice que si hay un trauma, isquemia o hipoxia, hay una alteración en diferentes procesos como es el crecimiento, diferenciación, migración, muerte celular programada y adherencia tisular que me puede predisponer a pues realizar estas duplicaciones. En cuanto a la clínica, el 70% de estas duplicaciones del tracto alimentario se van a presentar o va a tener algún síntoma antes de los primeros dos años. Realmente la sintomatología pues es muy variada de acuerdo a la localización. Entonces, si tenemos duplicaciones a nivel del estófago, podemos tener sibilancia, endemonía o disfagia. A nivel abdominal, vamos a tener dolor abdominal, vómitos, obstrucción. Se puede palpar una masa, se puede ver también una masa en el abdomen y si el paciente tiene en esta duplicación mucosa heterotópica, podemos tener ulceraciones, sangrado, perforación. Entonces, aquí vemos esta tabla que nos dice la presentación clínica de acuerdo a la localización intestino anterior. Ya dijimos que se presenta principalmente dificultad respiratoria, obstrucción, sibilancias. Y el diagnóstico diferencial son aquellas pístulas tracheoesofágicas o masas principalmente en el mediastino posterior. Duplicaciones gástricas o duvenales, podemos tener hemorragia, obstrucción, muy importante en la duplicación duvenal, que podemos tener pancreatitis. Y diagnósticos diferenciales, estenosis filórica y reflujo gastroesofágico. Duplicaciones del intestino delgado, también podemos tener hemorragia, zonas que más se asocian con una mucosa heterotópica, obstrucción o intususcepción y diagnósticos diferenciales, va a ser un divertículo de Mechel o una invaginación. Y en cuanto a las duplicaciones del recto y colon, entonces vamos a tener también en cuanto a sintomatología, estreñimiento, obstrucción, distensión, vólvulos y diagnósticos diferenciales, definitivamente, pues una enfermedad de hispon y el estreñimiento. Entonces traigo acá este artículo publicado en el 2019, que el propósito de ellos fue revisar las características imaginológicas y clínicas, tanto patológicas también en una corte de niños que tenían duplicación del tracto gastrointestinal, para mejorar pues la experiencia y el manejo de esta patología. Revisaron una literatura también reciente y analizaron retrospectivamente 72 pacientes pediátricos con duplicación entérica que se había presentado en un hospital de tercer nivel en China desde el 2000 hasta el 2019. Y el diagnóstico se confirmó mediante cirugía y mediante un examen también patológico. En total fueron 72 pacientes. Entonces vemos que la edad media fue 4.8 años, que fue más predominante en los hombres, 47 hombres. En cuanto a la sintomatología, vemos que el dolor abdominal fue el síntoma principal, un 79%, le continuaba las násfas y vómitos, distensión abdominal, una masa y hemorragia gastrointestinal y por último diarrea o constipación. En cuanto a un diagnóstico incidental, se le realizó en 13.9% de los pacientes. Signos y síntomas compatibles con apendicitis fue en 31.9% de los pacientes, es decir, que se haya confundido pues el diagnóstico en una apendicitis y haya pasado a cirugía y pues se habían encontrado con un diagnóstico incidental. Cirugía de emergencia se presentó en 23.6 pacientes y síntomas de invaginación fue 11% y 9.7% una hemorragia gastrointestinal. En cuanto al diagnóstico, todos estos pacientes tenían un diagnóstico, pues se les realizó una ecografía, tomografía se les realizó a solo a 65 pacientes, se realizó un diagnóstico preoperatorio en 58 pacientes y otros diagnósticos diferenciales que pues no fueron acertados antes del diagnóstico preoperatorio, principalmente quiste mesentérico, quisteo mental o divertículo de MEC. Entonces, en cuanto a las ecografías, se realizó en 80.6% de los pacientes, en donde se encontró en la mayoría de ellos una masa quística intraabdominal con paredes engrosadas similar pues a la del intestino que estaba envuelta o que estaba adyacente también a las asas intestinales. Y lo que vemos acá entonces es un quiste de duplicación a nivel del hilo. También realizaron otras imágenes diagnósticas como fue una serie gastrointestinal en donde vemos acá una masa marcada por el llenado del intestino delgado y una tomografía que se le hizo pues en el 90.3% de los pacientes en donde las tomografías, el principal hallazgo era una masa quística unilobular que estaba adyacente al intestino como esta que se encontraba en el hilo. Entonces, un solo paciente presentó una duplicación completa del colon quística solo fue pues en el 46% de los pacientes, tubular 21% y pues compleja 13%. En cuanto a la sitio más frecuente fue iliocólico seguido pues de ideal y vemos que en colon no es tan frecuente, solo se presentó en el 8%. Mucosa heterotópica, la principal fue gástrica que le continuó con pancreática similar a lo que dice la literatura y vemos acá las malformaciones o las asociaciones congénitas que son cardíacas y urinarias. Y en 59 casos estuvieron localizados al lado mesentérico y en 11 en el lado contralateral. Entonces, como vemos pues esta patología tiene un alto o amplio espectro de localización, tiene diferentes signos y síntomas, por lo tanto pues un diagnóstico prequirúrgico a veces es muy difícil, síntomas vagos como los que vemos ahí, como los que ya he dicho, vómito, obstrucción intestinal, masa, sangrado rectal, algunos han cursado con perforación y peritonitis. Dos tercios de estos pacientes fueron lactantes y algo importante que un ayahuasco quirúrgico incidental se presenta casi en el 10% de los pacientes. El tipo quístico siempre va a ser el más frecuente y este no tiene conexión con el tracto gastrointestinal y el tipo tubular, este es más extenso y va a compartir un suministro sanguíneo con el intestino nativo y se va a encontrar hacia el lado mesentérico. Y 20 a 25% de los pacientes van a tener mucosa heterotópica. En cuanto a las imágenes diagnósticas, vemos que tampoco es que hay un gol estándar para todas estas duplicaciones. Nos podemos guiar por varios pues imaginología como es la ecografía. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Si tenemos un quiste de duplicación, podemos entonces ver en relación con el intestino un signo de doble pared que va a tener un halo a nivel hiperecogénico que va a ser la mucosa hipoecogénico que va a estar al exterior, que va a ser la pared muscular. Y en cuanto a si tenemos una duplicación tubular, vamos a ver un doble, una estructura en doble paralelo que está rodeado por varios pues asas intestinales. En la tomografía, si tenemos una masa quística, esta va a ser unilobular de baja densidad, va a ser esférica, realmente la mayoría no van a estar conectadas con el asa intestinal y tubulares va a tener una pared gruesa que va a estar la mayoría de estas conectadas con el intestino. En cuanto a las series gastrointestinales, a veces es un poco difícil el diagnóstico que podemos ver, podemos ver masas abdominales o algo importante que podemos ver es el defecto del llenamiento del intestino o retraso del vaciamiento si están conectadas pues con el intestino nativo. Entonces realmente pues estas duplicaciones es un desafío quirúrgico, principalmente la duplicación tubular. En cuanto si tenemos una duplicación quística que no tiene comunicación con el intestino nativo, realmente el abordaje quirúrgico es un poco más sencillo porque podemos realizar una cistectomía, pero cuando tenemos duplicaciones tubulares podemos tener pues varias opciones de manejo quirúrgico como es una resección quirúrgica en bloque con anastomosis primaria extremo a extremo del intestino que esté comprometido o también se han descrito decisión selectiva de la mucosa que es un método excelente para la lesión tubular extensa, principalmente en intestino delgado. Entonces en cuanto a conclusiones de este artículo pues es que la duplicación entérica carece de características específicas tanto en la presentación clínica como en la parte imagenológica, los métodos de examen mejorados y un análisis completo de varios resultados de imágenes relacionados con la presentación clínica del paciente pues pueden mejorar el diagnóstico preoperatorio de la duplicación entérica. Entonces pues esto es un artículo que nos habla en generalidad de cada una de las duplicaciones pero pues las vamos a ver entonces cada una de estas y tenemos duplicaciones esopágicas, las gástricas, duvenales, el intestino delgado, colon y recto. Entonces en cuanto a las duplicaciones esopágicas, estas corresponden al 20% del total de las duplicaciones se van a localizar más común en el lado derecho y van a ser torácicas y el 2% van a ser torácicoabdominales. Estas van a tener sintomatología que estas también pues va a depender de acuerdo a la localización, el efecto de masa, las complicaciones secundarias debido a las secreciones luminales dentro del quiste y también pues infecciones quísticas que podemos tener, disfagio, regurgitación o hasta dificultad respiratoria y tos. La presentación o localización van a estar en la mitad inferior del mediastino posterior, la mayoría de estas son quísticas, van a compartir una pared con el esófago sin comunicarse a estas y algo muy importante son los quistes neuroentéricos que se van a asociar con el canal espinal y que estos van a tener anomalías principalmente en las vértebras. Un tercio de estas duplicaciones pues van a tener otras duplicaciones o duplicaciones múltiples y la mayoría de los diagnósticos de estas es principalmente por medio de una radiografía que uno pues observa una masa mediastínica posterior. Entonces aquí vemos una radiografía en donde vemos una opacidad que está desplazando la vía aérea, se realiza después entonces una serie gastrointestinal y entonces se observa una duplicación esofágica que va a terminar también comunicado con un quiste que se va a encontrar con aire. Entonces, como ya dije pues en cuanto a la radiografía vamos a ver masas mediastínicas posteriores en el 90% y que lo que debemos hacer ahí pues caracterizar mejor la masa con una tomografía contrastada. Adicionalmente también la tomografía tanto de tores como abdomen nos va a servir para evaluar la concurrencia porque es algo importante que estas tienen una concurrencia del 30%. Cuando vemos anomalías vertebrales o hemivertebras en la radiografía hay que descartar un quiste neuroentérico y esta se hace con una resonancia magnética. En ecografía principalmente abdominal lo que dije vamos a ver es signo de la doble pared y podemos tener masas esféricas de 2 a 10 centímetros. Entonces aquí en la resonancia magnética la mayoría de las duplicaciones tienen la intensidad de señal muy alta en T2 como vemos con una duplicación a nivel cervical del esófago y una intensidad baja en una T1. Y importante como ya dije en la resonancia que podemos ver aquellas duplicaciones neuroentéricas que están asociadas al canal espinal. Las series gastrointestinales nos sirven para delinear la relación de la duplicación con el esófago y ayuda también a una planificación preoperatoria. Pero definitivamente pues el manejo de estas lesiones es quirúrgico debido a que tiene altos riesgos pues de infección, de sangrado, de erosión, perforación y también tiene un riesgo de malignidad. La marsupialización realmente pues no está indicada ya que tiene alta tasa de recurrencia y el 40% va a tener una mucosa gástrica. Entonces en cuanto a la literatura pues no hay una descripción de una experiencia integral en el manejo quirúrgico. Por lo tanto pues este artículo es reciente desde el 2018 en donde pues nos habla sobre el manejo de estos, de la duplicación del tracto pues gastrointestinal de intestino anterior que fue publicado, fue realizado en un hospital de Londres de Brinkman y la metodología fue una recolección de los pacientes que presentaron duplicación quística en el intestino anterior desde 1997 hasta el 2015. Durante los 18 años ellos recolectaron 41 pacientes diagnosticados, 39% tenían diagnóstico prenatal y en cuanto a la sintomatología lo más frecuente en estos pacientes fue estridor, sibilancia, tos crónica, infecciones respiratorias y disfagia. Vemos aquí anomalías asociadas como hipoplasia y secuestro intralobar y extralobar también fueron documentados. En cuanto a la localización la mayoría de estas 81% son torácicas y para esofágicas 37.1%. Entonces ellos van por pues por localización anatómica en donde ellos hablan de la localización cervical, realmente no es muy frecuente la duplicación esofágica allí, solo encontraron tres pacientes, dos sintomáticos, no tenían anomalías vertebrales y la recomendación es realizar un abordaje cervical abierto. Los tips que ellos dan ahí es tener cuidado con el nervio laríngeo recurrente ya que este no se arqueaba sobre el surco tracheoesofágico sino que se arqueaba sobre el quiste, entonces es un tip que ellos dan acá en su artículo. Y en cuanto a la complicación de esto fue una ronquera transitoria que resolvió. Aquí vemos el total de los pacientes en cuanto a listología, vemos que un epitelio respiratorio fue el más común, 47%, le continuaba un epitelio escamoso, un epitelio mixto también fue en tercer lugar y continuaba un epitelio gástrico y de últimas un epitelio pues neuroentérico. Entonces la localización mediastinal es la más común, esta se pudo realizar el abordaje por toracoscopia en el 65% de los pacientes, toracotomía se realizó pues cuando eran más complejas las lesiones, la estancia hospitalaria fue de tres días por toracoscopia y toracotomía pues tuvo una estancia hospitalaria mayor y tuvieron buenos resultados, no hubo pues recurrencia y aquí ellos muestran en cuanto a los años que hubo mayor uso de la toracoscopia desde el 2000, aproximadamente desde el 2007, el 2008 y antes se hacían pues más toracotomías. Entonces en cuanto a la localización subdiafragmática, la mayoría de estos pues se hizo un diagnóstico prenatal, fueron asintomáticos, solo hubo una conversión principalmente porque la duplicación se encontraba en retroperitoneo y en cuanto a la histología pues fue principalmente gástrica, no hubo complicaciones ni recurrencia. Entonces aquí ellos hacen su análisis en cuanto a las complicaciones de pacientes sintomáticos y asintomáticos, vemos que es estadísticamente significativo que haya complicaciones en aquellos pacientes que fueron sintomáticos a comparación de los asintomáticos. En cuanto a toracoscopia y toracotomía vemos que la estancia es estadísticamente significativa y menor por atoracoscopia y en cuanto al tamaño del quiste vemos que no hubo diferencias o no fue estadísticamente significativa en las complicaciones y el diámetro que ellos escogieron fue 40 milímetros. Entonces en cuanto a las masas quísticas mediastinales, el 60% corresponden a quistes broncogénicos, pero los quistes esofágicos con epitelio gástrico representan del 5 al 10% de estas masas quísticas y la mayoría va a tener un epitelio respiratorio, va a tener un epitelio esofágico el 26%, mixto 16% y gástrico 100%. Lo que ellos recomiendan es realizar una resección electiva como un procedimiento mínimamente invasivo que pues esto va a eliminar los riesgos principalmente de la escoliosis o deformidades torácicas. Lo que ellos también escriben en su artículo es que los casos sintomáticos tienen mayor riesgo de complicaciones y de conversión y que la conversión se asocia con lesiones o de la pared tráqueo bronquial o esofágica durante la disección y que el tamaño no contraindica un abordaje mínimamente invasivo ya que no hubieron pues diferencias entre el tamaño del quiste. Entonces ya pasando a las duplicaciones gástricas, este es el 7% de todas las duplicaciones, la mayoría se diagnostican prenatalmente, es un diagnóstico fácil por una ecografía prenatal, la mayoría de estas no se van a comunicar al estómago y van a estar ubicadas en la curvatura mayor. Los síntomas que podemos tener es vómito, anemia, una úlcera péptica con hemorragio perforación y retraso del crecimiento. El tratamiento es quirúrgico y va a ser la resección del quiste y a veces cuando es un poco complicado se puede realizar una resección gástrica segmentaria o parcial del quiste con extracción de la mucosa para evitar pues ulceración y perforación. La ecografía como ya lo había dicho es un signo de doble pared o doble halo como lo vemos acá y en la tomografía una masa quística lobulada ubicándonos nosotros en la curvatura mayor porque la mayoría se localizan a este nivel. En cuanto a las duplicaciones dudonales, estas corresponden del 5 al 7% de todas las duplicaciones. Los síntomas son vagos como dolor abdominal superior, náuseas, vómito que se presentan el 80% de los pacientes. La localización va a ser en la cara medial y posterior de la segunda y tercera porción del duodeno. Estas generalmente no se van a comunicar con el tracto gastrointestinal y algo importante es que el diagnóstico diferencial de estas va a ser un quiste del colédoco. La colangiografía intraoperatoria es muy importante para garantizar que el árbol biliar esté sin lesiones y también para determinar dónde termina esta vía biliar, si termina en la pared común o si no termina pues en esta pared común porque esto es importante para el tratamiento quirúrgico pues en estos pacientes. Y realmente cuando la lesión es muy complicada o no se puede resecar, ellos recomiendan realizar una resección con reconstrucción duvenal. Se puede realizar también una marsupialización pero hay que tener pues el alto porcentaje de recurrencias o una páncreas o una nectomía cuando hay compromiso también de la vía biliar. Entonces importante en estas duplicaciones duvenales es la resonancia porque pues me va a permitir evaluar diagnósticos diferenciales y valorar la vía biliar. Y en cuanto al manejo de estas lesiones realmente ahora o en la actualidad son por medio de endoscopia y ecoendoscopia. Traigo este artículo publicado en el 2011 en el June of Pediatric Surgery en donde el objetivo de ellos fue resaltar el papel que juega ahora la ecoendoscopia para guiar el tratamiento endoscópico o quirúrgico de las duplicaciones duvenales. Entonces este fue una revisión retrospectiva de seis pacientes en donde pues vemos acá que mujeres fueron cuatro, hombres dos, edad promedio 7.8 años y la presentación clínica fue una pancreatitis recurrente en todos los pacientes. Entonces el procedimiento se realizó guiado mediante una ecoendoscopia realizando sección endoscópica de la pared duvenal común utilizando ya sea una aguja precortada o un espinterótomo cuando el árbol biliar pues no estaba comprometido en el duveno. Y si estaba comprometido dentro de esta pared quística lo que ellos hacían pues era hacer una cirugía abierta. Entonces como vemos acá fue en total seis pacientes, cuatro que se les puede hacer un manejo endoscópico porque no había compromiso de la vía biliar. El procedimiento duró menos en el abordaje endoscópico, complicaciones fueron una para cada uno de estos abordajes que fue sangrados que se autolimitó y en cuanto a la estancia hospitalaria vemos que también es menor para un abordaje endoscópico. Entonces el diagnóstico histológico de esta duplicación lo va a confirmar también pues identificando la capa muscular lisa que estos deben tener. Si la parte distal del conducto páncreato biliar se incluye entre el grosor de la pared común, la cirugía se vuelve pues más complicada, no se puede hacer endoscópica y estos pacientes van a tener alto riesgo de presentar pancreatitis recurrente si no se maneja crónica y el objetivo de esta duplicaciones duvenales siempre es la resección quirúrgica de la pared común que en la actualidad se está haciendo endoscópica sino el compromiso de la vía biliar. Entonces en cuanto la endoscopia pues en conclusiones que ellos sacan que es un juego un papel fundamental a la hora de decir qué abordaje nosotros debemos pues hacerle a estos pacientes y también determinar pues la localización del árbol biliar. Entonces en cuanto a las duplicaciones del intestino delgado, estas son las más comunes y representan el 50% de todas las duplicaciones, se encuentran principalmente en el borde mesentérico y se van a encontrar principalmente en el ilión distal, estas van a compartir pared muscular, irrigación sanguínea como ya lo dije y la mayoría de las de intestino delgado no se comunican a pues las duplicaciones al intestino. Los signos pues pueden ser que tengamos una masa palpable, obstrucción, hemorragias porque en estos pacientes pues va a tener presencia de mucosa gástrica ectópica al 80% y 20% en las que son quísticas. Entonces pues el tratamiento de estos va a ser enuclear las pequeñas duplicaciones quísticas o resección del intestino delgado con anastomosis y cuando hay comunicación con la luz del intestino a veces o que hay gran compromiso en cuanto a longitud del intestino delgado, lo que a veces se propone realizar una extracción de la mucosa mediante enterotomías múltiples para no pues condicionar al paciente que tenga un fallo pues intestinal o intestino corto. Entonces en cuanto a la clasificación de esta fue propuesta en 1998 por Long en donde se viven extramesentéricas que es el 76% las más comunes e intramesentéricas y cada una de estas tiene pues sus apartados. La primera que es 1A va a tener un meso como vemos acá independiente del meso intestinal, la B que es esta vamos a tener un meso común con el meso intestinal y la C va a ser una duplicación unida al intestino por una pared común. La intramesentérica que es la tipo 2 se va a presentar en el 24%, esta va a tener una pared, la A va a tener una pared de la duplicación separada de la pared intestinal y la B va a compartir una pared común como vemos acá. En cuanto al diagnóstico imaginológico la modalidad más utilizada es la ecografía, identifica muy bien y es un poco más fácil identificar estas duplicaciones viendo el signo de la doble pared en una ecografía. Y en cuanto a las duplicaciones de colon y recto, estas representan el 13% de las duplicaciones, 40% de las duplicaciones del colon son quísticas y afectan el ciego. Realmente la presencia de mucosa gástrica no es tan frecuente y tampoco es tan frecuente en las anomalías vertebrales. Principales síntomas es masa abdominal, importante allí la obstrucción intestinal, el estreñimiento y el bólgol. En cuanto a las duplicaciones tubulares largas, estas tienen una mayor frecuencia de anomalías asociadas, incluidas las duplicaciones del sistema gastrointestinal y el colon se puede comunicar o no al intestino nativo de manera distal. Y estos pueden tener o no también un nano duplicado o a veces pueden fistulizar al periné o a otras partes del sistema geniturinario. Y el segmento gemelo puede encontrarse al lado mesentérico o antimesentérico del colon. Por lo general, como ya dije, pues se va a comunicar de manera distal, pero a veces puede tener dos comunicaciones proximal también. Entonces, en cuanto a la duplicación rectal, estas van a ser masas quísticas de tamaños variales que se van a presentar principalmente en el espacio presacro. Y aquellas duplicaciones aisladas que no van a estar asociadas con otras malformaciones o anomalías, siempre pues en estos pacientes a veces se confunden con un histron o a veces se diagnostican estas duplicaciones como un hallazgo incidental, tanto imaginológico como quirúrgico. Aquí vemos la división o la clasificación de estas duplicaciones de colon que se van a dividir en pues solo duplicaciones de colon sin otras anomalías o con algunas otras anomalías, principalmente el tracto geniturinario. Y vemos acá que los pacientes que presentan constipación, ensuciamiento o masa palpable, estas pueden ser tubulares sin otras anomalías y que puede tener dos comunicaciones y esto se denomina una 2B1, que fue pues lo que tuvo nuestro paciente. Y las tipos, como ya dije, son otras anomalías que pueden tener hasta, pues pueden tener dos anos o un ano que se encuentre en la línea media, pueden tener también pístulas, que pues esta es otra clasificación y son duplicaciones un poco más complejas. Entonces aquí en la tomografía nos sirve para ver principalmente duplicaciones, es más fácil las quísticas de identificar, vemos acá una duplicación quística de colo transverso en estas dos, en las tomografías que vemos acá. En cuanto a la serie gastrointestinal, en cuanto podemos ver acá una duplicación tubular del colon, que se va a comunicar con el colon pues sigmoides y aquí vemos como un efecto de masa de una duplicación quística que me está pues desplazando el sigmoides. Entonces traigo este artículo, es pues el más reciente que encontré desde el 2020, en donde pues ellos hablan que las duplicaciones del tracto digestivo corresponden al 0.2% de todas las malformaciones congénitas pediátricas del tracto gastrointestinal. Y ellos presentan acá una paciente de 18 meses que los padres consultaron porque en la vagina le salía una secreción verdosa. Y ellos al realizar el examen físico se encuentran con dos anos, como vemos acá, en un ano vestibular y su ano nativo realizan un colon por enema, en donde vemos acá su colon nativo y vemos acá el colon duplicado. Era una duplicación pues total, como vemos acá, colon duplicado hacia el lado mesentérico y acá llegando el ilion hacia los dos, hacia los dos ciegos y dos válvulas iliosecales. Ellos mencionan en su artículo que pues realizan la resección de este colon duplicado dejando el nativo que realmente pues una cirugía complicada, dispendiosa, que requirió bastante tiempo porque pues recordemos que ellos comparten suministro sanguíneo, pero pudieron realizar la resección yéndose por un plano cero muscular para poder separar estos dos. Entonces acá hacen en este artículo como un análisis de los procesos o de las etiologías que se tienen o las hipótesis en donde como ya dije, un process es principalmente para etiología o para duplicaciones del intestino posterior en donde vamos a tener duplicado también colon recto, vejiga urinaria y uretra en cuanto a efectos de canalización son hipótesis para aquellas duplicaciones entéricas que no están asociadas a ninguna otra anomalía y una teoría vascular que es una teoría pues más reciente en donde ellos sugieren que puede haber un infarto isquémico intrauterino en donde estas áreas necróticas se pueden pues pueden haber unos pequeños fragmentos que se pueden salvar que posteriormente estos se van a nutrir por otros vasos que sobrevivieron a un medio estéril y se puede desarrollar una duplicación realmente pues ninguna de estas etiologías está comprobada sin embargo este pues es una de las últimas que también sale la teoría vascular. Ellos realizan una revisión de la literatura de las duplicaciones tubulares del colon desde 1992 hasta el 2019 y sólo encuentran 20 casos. Entre estos 20 casos que ellos se encuentran son pacientes desde dos días hasta 17 años y posterior a esto en 1953 Ravich había descrito 80 casos de duplicación del colon. Entonces para un total de 100 casos que en la literatura tenemos que se han descrito estas duplicaciones del colon tubular y vemos acá que ellos hacen el análisis de estos 20 casos en donde 9 de estos tienen anomalías en el sistema urinario y también 8 tienen anomalías a niveles esqueléticas y de las vértebras. Acá pues llama la atención que es más frecuente un poco en las niñas, 11 niñas a comparación de niños, que los síntomas, una dolor abdominal, distensión y constipación son los más frecuentes. En cuanto a signos podemos tener una masa palpable y en cuanto a diagnósticos el 18 se realizó, 18 pacientes un colon por enema. Entonces el tratamiento estándar de esta lesión es una resección quirúrgica completa de la duplicación sin poner en peligro la función del intestino restante. A veces es muy complicado y no se puede realizar una división de estos dos intestinos, entonces se recomienda una resección en bloque junto con el colon nativo. Y pues es un desafío quirúrgico, realmente no se ha desarrollado un abordaje estándar para la duplicación colónica porque lo que hemos acá reportado en la literatura solo son aproximadamente 100 casos en donde no se ha podido pues estudiar o saber cuál es el ideal o cuál es el procedimiento quirúrgico que se debe realizar. Otro procedimiento que ellos hablan es realizar la unión de las dos bocas del colon por medio de una sutura mecánica. Cuando hay grandes longitudes se deben hacer varias enterotomías para poder pasar esta sutura mecánica y así quedar solo una boca del colon. Pero pues es un procedimiento más dispendioso pero pues está escrito y se puede realizar. Entonces ya hablando en general del papel de la laparoscopia en todas estas duplicaciones del tracto gastrointestinal, este es uno de los artículos pues más grandes que se realiza retrospectivamente en el 2012 de todos aquellos pacientes que han tenido duplicaciones del tracto gastrointestinal para un total de 114 pacientes y vemos que realmente la duplicación del colon es muy poco frecuente. Solo encontraron cuatro pacientes y vemos que lo más frecuente es yeyuno ideal. En cuanto al diagnóstico prenatal y posnatal vemos que fueron pues sintomáticos 16 pacientes y posnatal 33 que ya ahorita vamos a ver que esto va a influir pues en cuanto a los resultados y para la edad media de la cirugía obviamente los pacientes que tienen diagnóstico prenatal van a ser más más jóvenes y llevados a cirugía. En cuanto también a la del tipo de cirugía lo que ellos hablan es mínimamente invasiva se realizó en 43% de los pacientes mínimamente invasiva pero asistida que esto significa que se hace por laparoscopia o toracoscopia pero que se puede ampliar la incisión de un trocar para poder realizar alguna anastomosis que fue en el 25%. Vemos acá algo importante que en cuanto a la cirugía de conversión que se realizó es un porcentaje alto que es del 32% y este 32% está justificado porque hay una dificultad para identificar o separar la duplicación. Otra causa es que la duplicación no es visible o difícil también la anastomosis o que se requiera una resección. En cuanto a las variables para esto que fueron significativas de la conversión vemos que el diagnóstico prenatal, la edad y el peso pues principalmente porque son pacientes más pequeños que la cavidad abdominal va a ser más pequeña y pues el espacio de trabajo es más más pequeño para poder ver bien pues todas las estructuras. Y en cuanto a resultados vemos que también hubo una perforación no intencional en cinco pacientes antes de la conversión y otros cinco después de la conversión y hablan ahí que puede ser por la severa distensión de las asas que a veces pues ocurren unos hallazgos no intencionales como es pues una perforación y en posoperatorio la principal complicación es una obstrucción. Entonces el diagnóstico prenatal es importante si se puede realizar porque pues brinda la oportunidad de tratar estas lesiones antes de que se produzcan síntomas o complicaciones y la duplicación de tres centímetros de diámetro puede provocar oclusiones principalmente los neonatos que los neonatos se presenta como una obstrucción intestinal. Entonces la tasa de conversión fue significativamente mayor en los pacientes que pesaban 10 kilogramos como ya dije debió una falta de espacio de trabajo y la técnica mínimamente asistida ellos la recomiendan principalmente para aquellas duplicaciones quísticas a nivel de intestino delgado y que la técnica laparoscópica o toracoscópica están indicadas principalmente en duplicaciones quísticas de intestino anterior. Y ya para terminar traigo este último artículo que este artículo nos habla sobre el riesgo de malignidad que se presenta en estas duplicaciones del tracto gastrointestinal. Entonces fue un artículo publicado en el 2012 en donde ellos hacen también pues una revisión sistemática para pues recolectar pacientes que se les hayan duplicado alguna malignidad y vemos que en intestino o en colon fue el que más porcentaje tuvo de malignidad 31 pacientes y le continuó un intestino delgado. La mayoría de estos pacientes que se les documentó alguna malignidad fueron pacientes entre 40 y 60 años. Gástricos fue más frecuente que se presentaran en hombres y intestino grueso fue más frecuente que se presentara en mujeres y realmente fueron síntomas muy específicos para llegar al diagnóstico. Entonces vemos acá en cuanto a las a los tipos de malignidad de acuerdo a localización del tracto gastrointestinal vemos que esófago pues el principal síntoma fue disfagia, estómago, dolor, abdominal, intestino delgado, dolor abdominal, masa palpable, náuseas y vómitos y colon también dolor abdominal y una masa palpable y algo importante diarrea y constipación. Entonces el principal hallazgo histológico de esto es una adenocarcinoma, le continuaba una encarcinoma de células escamosas y tumores neuroendocrinos. El 43% de los pacientes tenían un pronóstico conocido y 7 murieron por una progresión tumoral. 57 pacientes recibieron tratamiento quirúrgico y 4 pacientes recibieron biopsia o resecciones parciales debido a una enfermedad localmente avanzada o diseminada y 5 casos realizaron pues recibidas y metastizaron después de la cirugía con una supervivencia muy pobre que fueron 11.4 meses y 12 casos de duplicación tubular se encontraron el 50% de intestino delgado y 50 casos de duplicación quística fue el 50% en colon. Entonces realmente se desconoce la incidencia exacta de malignidad porque realmente los casos publicados son sólo los que ellos reportan ahí son sólo 67 casos publicados desde 1955 hasta el 2012. Entonces pues no se conoce realmente una incidencia, hay alto riesgo en pacientes que no se les maneja esta duplicación y que se van a presentar o se van a diagnosticar ya a los 40 y 60 años, hay un ligero predominio de género femenino y la hipótesis que ellos plantean es que hay una inestabilidad epitelial subyacente y que la promoción de factores inflamatorios conducen a una displace y cambios malignos en diferentes subtipos sistológicos. También lo que ellos dicen es que se desconoce la influencia de la extensión de la cirugía realizada sobre el resultado hasta la fecha y que tumores de mayores fechas pues mayor de 4 centímetros, estos son más invasivos y tienen un potencial metastásico más agresivo. Entonces lo que ellos recomiendan es realizar cuando se tiene una duplicación del tracto alimentario, una recepción completa de esta duplicación y del tracto digestivo adyacente que debe usarse como el método de tratamiento más apropiado debido al potencial maligno de los tejidos. Entonces pues aquí también surge una pregunta y es que pues solo se recomienda a veces solo la recepción del quiste pero pues según este artículo lo que ellos recomiendan también es la recepción del intestino que se encuentra pues adherido a ese quiste porque realmente pues en la literatura no existe mucha evidencia en cuanto a la malignidad y a veces y pues lo que ellos ahí dicen es que puede ser que como comparten una pared pueda quedar o que pues pueda generar una malignidad futuro. Entonces ya cuando conclusiones del tema son varias en cuanto a las duplicaciones entéricas presentan síntomas antes de los dos años, no existe una teoría unificadora que abarque el desarrollo de duplicaciones y las teorías embriológicas actuales son heterogéneas, se debe tener un alto índice de sospecha para diagnosticar una duplicación entérica. La ecografía es una excelente modalidad para ayudar el diagnóstico de duplicaciones entéricas principalmente quísticas y en el intestino delgado. En ausencia de otras anomalías anatómicas el diagnóstico es difícil y se confunde con otras patologías. La gran mayoría se identifican pues en el intestino delgado y se asocian con características clínicas inespecíficas. Los principios quirúrgicos generales son la preservación del suministro vascular y el intestino normal adyacente si es posible, si no se recomienda pues una resección en bloque. El diagnóstico a veces es incidental, tanto imaginológico como quirúrgico y las duplicaciones del colon rectoviano se observan con menor frecuencia, estas son más extensas y principalmente de naturaleza tubular. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Nathalie. Ha sido una revisión muy muy completa que ha abarcado desde la la embriología, la anatomía, pasando por las múltiples modalidades de tratamiento. Pues esperamos comentarios o aportes. Si alguna persona quisiera hacer algún comentario, estamos prestos a abrirle los micrófonos para que lo realicen. No sé si alguien quisiera compartir sus experiencias con esta patología. Buenas tardes. Nathalie, felicitaciones. Una excelente revisión. Y a todos, pues yo creo que esto es una sorpresa quirúrgica. Cuando entramos a hacerle el mapeo por la paroscopia no existía absolutamente nada que ver, no se veía absolutamente nada. Y las imágenes que tenemos de la del colon por enema no reflejan realmente lo que nos encontramos. Entonces hay veces esas imágenes no nos van a dar la información que necesitamos y vamos a tener que tener un índice de sospecha demasiado grande dada la rareza de este tipo de cosas. Y como como comentaba antes de empezar, pues esto nos da las armas para entrar en algún momento y cuando nos la encontremos otra vez, de pronto en esta vida o en la otra, tener como más ideas de qué hacer. Nathalie, muchas gracias. Yo quería agregar al comentario de Juan Fernando, pues que ese paciente cuando lo vi, yo recuerdo mucho que lo primero que pensé fue como, con el retroscopio todo es muy fácil, pero yo yo cuando lo vi lo primero que pensé era que era un hirprun y lo enfoqué y enfoqué toda la artillería diagnóstica hacia allá. De cierta forma, aún le doy una disculpa a Juan Fernando por haberlo metido en esa vaca luca. Andrés, cuál disculpa. Vamos a publicar el 21. Acuérdate que van 20 descritos. Vamos a publicar el 21. Esa es buena idea. Sí, pero pero claro. Eso es una de esas sorpresas que a veces lo deja uno como contra las cuerdas. En cirugía. No sé si si alguien quisiera hacer alguna otra observación. El doctor niño quisiera hacer algún. Alguna observación. Pero por supuesto. Inmensamente feliz de asistir a esta cátedra. Felicitar a Natalí. Esas, ese video que nos mostró de esa, esa peristáltica, dos colon con dos apéndices y la conducta que tomaron, resecarlo, así tenga que sacrificar una buena porción del colon. Me pareció espectacular y estoy feliz por haber estado en esta reunión. Los felicito a todos. Esa está buenísima. Gracias, profe Chucho, por su participación. Esperamos que Juan Fernando y Natalí hagan una una muy buena reporte de caso de este de este caso que fue que fue bastante complejo y y bastante raro, por cierto, y que nos ha enseñado tanto. Esperamos que. Esperamos que el próximo año ya lo tengan por lo menos la 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 visualización de la revista, pero creo que pues. Sí, así va a ser. De todas maneras ya tenemos todo listo este y otro casito que les tenemos la sorpresa. Ah, bueno. Esperamos la sorpresa. No sé quién lo va a presentar, Natalí. Yo, Doc, sí. Ah, bueno. Entonces, Natalí va a publicar mucho dentro de poquito. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Bueno. Hasta luego, profe. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra intervención al respecto de esta patología. Realmente fue una patología que sí nos tomó con bastante sorpresa. Realmente, ahora que lo miramos en retrospectiva, pues, todo el mundo se le hace como un poquito más fácil, pero, pero en el comienzo. Siendo justos, no. Ni siquiera lo teníamos dentro del armamentario diagnóstico cuando lo pensamos en este paciente. Esa es la verdad. Andrés, voy a hacerle una propaganda. Nuestros, la gente que se presentó a residencia ha perdido como la, el conocimiento de que aquí se manejan temas de todos los niveles. Y si en sus universidades tienen amigos o gente conocida que esté interesada en la cirugía pediátrica, está muy invitada los lunes y los jueves para que compartan el rato con nosotros. Y hasta luego. Pues, claro que sí, Juan Fernando, yo he pensado que tal vez nosotros tenemos que recalcar en el concepto democrático de esta charla. Es una charla abierta a todo público. Es una charla en la que no hay como ese, esa creencia de una vaca sagrada, que se trata de llegar de forma democrática al conocimiento y que quisieran ahondar en diversos temas de cirugía pediátrica y que, y que puede no tener un acceso tan fácil al conocimiento. De otra manera. Y agradeceríamos mucho, pues, que, que nos, que nos brindaran, pues, algo de, de publicidad al respecto de nuestra charla. Esperamos cada vez tener más afluencia de público. Esperamos que estén acá. Aquí vamos a estar siempre los lunes y los jueves. Los lunes, mientras no sean festivos, a las siete de la noche o los martes a las siete de la noche y los jueves a las ocho de la noche para presentar un tema de cirugía pediátrica. De hecho, el próximo jueves a las ocho de la noche presentaremos un tema que ha venido en un crecimiento muy grande que, que ahora nos toca con más frecuencia. Y que nos hace a veces pasar de cierta forma ratos complejos y es el tema de la colelitiasis y la colesistitis pediátrica. Que, en el caso de nosotros, cada vez se ve en adolescentes más tempranas y nos tocan más casos de colesistitis muy parecidos a los que se encuentran en las personas adultas. y que nos hacen, pues, tener cirugías desafiantes de viabilidad que antes el jueves a las ocho de la noche para revisar este tema y están muy gratamente invitados. También, pues, queremos recordarles que tenemos una, una, un canal de YouTube en el cual estamos dejando todas estas charlas para que sean un material de consulta cuando algún cirujano pediático presente un caso de estos y pueda remitirse a, pues, a lo que nosotros hemos, hemos estudiado y hemos tratado de, de dejar para la posteridad. En el chat nos hacen una pregunta, la doctora Andrea Verme, desde Perú, que pregunta si hay alguna publicación de duplicación intestinal en niños más grandes por encima de los seis años. Pues, la verdad, tengo entendido que sí existen reportes de casos, sobre todo de duplicaciones del intestino delgado. Y, pues, en un comienzo, pues, uno entra a hacer una, una resección, pues, de una masa como tal y, pues, se encuentra esta, esta patología. Entonces, pues, pues, esto es lo que, pues, yo tengo entendido. Recuerdo mucho varios, varios reportes de casos en los que, en los que se basa la, la embriología para cirujanos de Scandalaquis en pacientes un poquito más grandes. Y, pues, no hemos tenido, yo personalmente y en el, en la clínica infantil de Colsubsidio, en lo que llevo ahí trabajando, no hemos tenido un caso tan grande. De hecho, no hemos tenido tantos casos de duplicación intestinal, hemos tenido tres casos nada más y todos de intestino delgado. Entonces, pues, pues, digamos que es como la experiencia que tenemos. No sé si, si, si haya sido útil la, la respuesta para la doctora Verme. Doctora Verme. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me permite, bueno, primero felicitarlos por la exposición porque la verdad que ha estado muy completa. Me ha gustado mucho. Nosotros tuvimos una experiencia, bueno, en el hospital, yo soy del hospital de policía en Lima. Hace poco tuvimos un niño de, de seis añitos que nos lo dejaron en el cambio de guardia y aparentemente era un cuadro de apendicitis aguda. Y cuando entramos por la peroscopía nos topamos con una masa enorme, que era un color verde terrible. Y no sabíamos si era, como ocupaba todo, toda, casi toda la cavidad del abdomen, no sabíamos si era vesícula, no sabíamos qué era. Y cuando nos dimos cuenta era una masa que venía del intestino, pero era como un quiste torsionado que venía del intestino. Entonces nosotros lo que hicimos fue punzarlo con una veres y sacamos todo el contenido, que era un contenido hemorrágico. Y luego, bueno, hicimos como una cirugía videoasistida, lo exteriorizamos y cuando lo exteriorizamos nos dimos cuenta que habían dos intestinos. Y que uno de ellos era, tenía una formación quística, que era lo que se había torsionado, que era lo que le provocaba el dolor al niño. Fue, fue un caso bien, bien interesante y bastante raro, ¿no? Y ahora que han pasado toda la exposición, la verdad que me han ayudado a dilucidar varias cosas, ¿no? Me han hecho recordar varias cosas con las que vino este niño que sí pintaban para una duplicación intestinal. Muchísimas gracias, doctora Verme, por su intervención. Sí, digamos que a nosotros también nos ha sucedido más que hemos entrado por el diagnóstico de masa, que pues ya en retrospectiva, en patología, pues nos han dilucidado como una duplicación. Pero, pero sí, digamos que no es un hallazgo que, por el que uno ingrese a hacer una cirugía pensando directamente en este generalmente, ¿no? Me parece muy valioso. Sí. Más bien les quería comentar que justo con este niño haciendo como que, o sea, recordando, ¿no? Porque como le digo, fue algo que nos dejaron en un cambio de turno, ya prácticamente el niño estaba en sala. Lo que sí recuerdo es ese video que pasó, este, Natalia al comienzo, de cómo se veía ese movimiento intestinal al momento de que este niño estaba incluso anestesiado. Recuerdo haber visto por un momento ese tipo de movimiento que ella mostró. Entonces, como que ya es algo, ya es retrospectiva, ¿no? Pero es, es muy importante, ¿no? Eso. Es algo que, que nos ayuda, pues, no a identificar quizás ahora que, que hago memoria. Bueno, muchísimas gracias, doctora Herme, por, por su aporte. Nosotros, pues, quisiéramos, ojalá, seguir contando con, con la participación de más cirujanos de Perú, de Ecuador, de, de Latinoamérica en general, de Argentina. Y también al doctor Ninamago que, que, que siempre nos acompaña y, pues, ha sido un habitual acompañante de nosotros casi que desde el comienzo. Esperamos verlos muy pronto en, en las próximas charlas que, que vayamos presentando. Bueno, no sé si, si hay, si hay alguien más que quisiera compartir alguna experiencia con un caso de estos o, o, o quisiera hacer. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? En primer lugar, como siempre, felicitarlos por la presentación excelente, como todos los lunes y jueves que presentan sus casos. Muy, muy interesante. Y gracias por, por tenerme en cuenta. Se ve que me ven que estoy siempre presente y, o trato de estar presente porque me gusta estar actualizado y escucharlo a ustedes. Y siempre se aprende algo de los residentes y de, de los colegas como nosotros. Yo tuve también así unos casos de una duplicación de colon transverso, tubular, de 30, 40 centímetros y la nena venía por mala progresión de peso, sin ninguna otra sintomatología. Y se le veía en el abdomen globuloso y reptar una parte del intestino. Bueno, se le hizo a todos los estudios y en el estudio contrastado, un colon por enema, donde se pudo apreciar la entrada de ese colon. Y bueno, se le hizo a la paroscopía diagnóstica y por una incisión, mini incisión por el ombligo, un poquito ampliada, sacamos esa duplicación y pudimos hacer la resección de ese colon. Después, un niño con mielomeningo, tuvimos una duplicación total de colon, como la que mostró la doctora, con una fístula perianal, en la cual se hizo, como mostró, usamos una sutura mecánica para unificar una parte del colon para no producir mucho daño, ni resección, ni devascularización del colon. Nuevamente los felicito y sigan para adelante y sigan así. Muchas gracias. Muchas gracias por su ánimo, doctor Ninamago. Gracias por su ánimo y esperamos seguirlo teniendo en nuestras charlas y esperamos seguir aportando y teniéndolos a ustedes para que nos aporten sus experiencias y sus conocimientos en este espacio académico. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Bueno, no sé si habrá alguien más que quisiera hacer un aporte. Bueno, entonces los esperamos el día jueves con esta charla de colelitiasis en la población pedícola.